¿Qué es la combinación de Chet, Calotet y Calotet? Nosotros hemos hecho un gran trabajo. Por eso es que el ensamble como equipo a la hora de jugar en el juego, de hacer las cosas que hemos hecho en los últimos días, ha sido la clave. Hemos tocado la bola, hemos batido con corredores en base, por eso es un anotador especialmente. Muchos hits con dos agos, como uno me hizo una anotadora que nos estaba matando durante las temporadas regulares. Se empezó a poner de manifiesto aquí. Yo te digo, era de la experiencia en los últimos años, no solamente a mí, de todo el equipo, de los peloteros americanos también, de experiencia de la Grandes Ligas. A la larga eso cuenta muchísimo. Yo creo que aquí no es mentira una vez más. Y estamos muy hambrientos, en verdad, porque esto es la noticia de Puerto Rico. Alex, comienza el calendario de Roundup fuera de casa, pero lo van a terminar en casa. Es una situación muy favorable para el equipo, ¿no? Porque conseguir un muy buen triunfo aquí en casa, en los locales, y conseguir ese pase a la final. Sí, bueno, sinceramente, mira, en el calendario nos tocó jugar los mejores dos juegos en la carretera. No solamente de la carretera, si no fue el 2 de enero, tuvimos que arrancar el 1 de enero. No fue fácil, sinceramente, en verdad. Pero tampoco hay excusas para decir que perdimos por esos dos juegos allá. No jugamos buena pelota, sinceramente no la jugamos. Y tal vez eso fue lo que prendió la chip en nosotros. Y decimos, bueno, si no jugamos, no vamos a ganar. Y aquí no estamos para pasar penas. O nos eliminan de una vez, o estaremos a ganar. Así mismo. Y yo creo que desde que se dijo eso, las cosas han salido para mejor. Y obviamente, pues... Ganando juegos, la confianza crece, el ambiente crece. Es jugar aquí en Maracae, un factor determinante, con el público que nos ha apoyado durante todo el año. Y bueno... Le hemos sacado provecho, sinceramente. Alex, eh... Impotética final de los Tigres de Aragua nuevamente. Con qué equipo le gustaría estar hablando de eso? Mire, sinceramente, ojalá lleguemos. Sinceramente. Yo pienso por nosotros, ojalá lleguemos. Es verdad... Sienta que yo quisiera jugar con este, no quisiera jugar, es mentira. La nota es ganarla, quien sea. Este rival tampoco me importa. Obviamente, yo creo que el Caracas y el Caribe son los que yo no tengo chances de ver. Pero entre los dos Tigres, eh... Caribe o León? No. Cualquiera. Ninguna. Ninguno es ganar, contra quien sea. Importante clasificar a la final, pero también hacerlo de primero, para el tema del refuerzo del sustituto, que es bien importante y que también ayuda, como lo han hecho estos sustitutos en el run-pro. Sí, sí. No, eso obviamente, no. Y no solamente el paso a la final te beneficia, no? Si no te beneficia, quedarte primero o segundo, porque la gente no habla. Tiene la prioridad, pues, de coger un refuerzo, tal vez, que sea también bien visto para el rival. Este... Como te digo, pues, pero la nota ahorita no es el refuerzo al primero o segundo. La nota es la tercera final. Yo creo que nosotros ganando, nos quedan uno de cuatro juegos. Si ganamos dos, yo creo que debemos tardarlo al final, pues, pero no hace tanta victoria. Aquí, en verdad, la hostilidad se ha apaciguado todos los días. Yo creo que con la experiencia de los últimos años, también ha hecho eso demostrar, pues, que ganamos los juegos y celebramos. ¡Bum! Terminamos la celebración, porque todavía queda mucho más correr. Y bueno, aquí estamos. Hoy, lunes, aquí, después de la victoria en Portalacruz de noche, contra Caracas. Vamos a ver que este es un gran de primero, o este es un de segundo. Jugamos como si estuviera un gran de primero, tenemos que salir a ganar igual.